Más información www.más.org Ya me dijeron que no, pues, que no se puede. Que lo acaba de corroborar aquel... No, este, Israel. Es decir, ahorita quiero pensar, lo que entiendes es que sí está abierta, ¿no? Sí. Pero como es la de 75... Pues imagínate primero a lo que son de aquí. Así es. ¿Qué le va a tocar? ¿Ya no llega? No, pues no ha llegado, está abierto, no ha llegado. Lo que voy a checar es que si a qué hora se paga en este aparato. Sí, sí. Y en la noche, el que quede prendido puede aliviar. Ah, no ha dicho en contra. Lo que va a hacer es lo de un rato, ¿sí? Y que valvoleen un poco paciente. A mí te cierro un poco de... ¿Qué te voy a dar a un rato? Aunque sea un día nos manden a nosotros y el otro... ¿Y la que él dice? Espérame, espérame, por favor. ¿Por qué digo? ¿Quién? ¿Tres, cuatro? Señor, usted, el servidor, el amigo del... ¿Y las que están ahí? ¿Aparte las que están aparte? Sí. No, mira, queremos gente que vaya... Claro. No, por favor. No, mira, es que el problema es que hay que ver las cosas en realidad, ¿no? Hay que verlo. Eso está bien, no. Sí. Yo ya lo he arreglado, si no. Y está la ruta. Estamos de ruta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entra, pero para salir no vas a salir. Yo quiero sacar tres gente, pero nadie me quiere seguir. ¿Vos estás por el riz? ¿Sigo votando por el riz?